Roxana, en el 142 viviendas, me parece excelente porque además de, en vez de hacer el paisaje, nos protege de muchos bichitos, estamos cerca de la silla, entonces imagínate que es medio complicado tener los yurros altos. Bien, más o menos, algunos medio cuidamos y otros, o sea, yo trato de inculcarles a mis chicos, desde no tirar el papelito del chicle hasta la latita de gaseosa, me parece que es muy importante que nosotros le enseñemos a los chicos, parte de nosotros. Gracias.